¿Qué es el virus varicela zoster? ¿Qué es el virus varicela zoster? Básicamente el virus está apagado y se prende o realmente inactivado y se reactiva. El virus varicela zoster también se conoce como culebrilla. Es un nombre más popular que médico realmente. Y decimos que la palabra zoster viene del griego que significa cinturón debido a la lesión característica de esta enfermedad. ¿El herpes zoster qué es? Bueno, es una enfermedad que se caracteriza por una erupción vesicular unilateral con distribución dermatomérica. Dos cosas importantes a resaltar que es unilateral, es muy muy difícil que el herpes zoster produzca lesiones de manera completa. Es decir, que solo se va a afectar una mitad del cuerpo y que tiene una distribución dermatomérica. Para hablar de dermatomérica tenemos que hablar un poquito de neuroanatomía esencial porque es una palabra que viene de dermatoma. Entonces, dermatomérica viene de dermatoma. ¿Y qué es un dermatoma? Es una porción de la piel que su inervación sensitiva depende de un nervio o un nivel de la médula espinal. En este caso aquí tenemos la médula espinal. Recuerden que la médula espinal se encuentra en la columna vertebral. De la médula espinal, básicamente, salen los nervios que inervan la piel. Las sensaciones se recogen por estos nervios que salen de la médula espinal. De la médula espinal entonces sale una raíz anterior y una raíz posterior o dorsal. Recuerden que mencionábamos que el virus se duerme principalmente, se inactiva, en el ganglio de la raíz dorsal o la raíz posterior de la médula espinal. Luego la raíz posterior que es sensitiva y la raíz anterior que es motora se unen y forman un nervio. Entonces esos nervios salen de la médula espinal e inervan todas las partes del cuerpo. En este caso, una enervación motora como sensitiva. Entonces estos nervios salen a cada lado de la médula espinal, a cada lado de la columna vertebral. Y entonces cada uno, si sale a la derecha, un nervio a la derecha y otro entonces a la izquierda. Entonces esa porción, en este caso la porción sensitiva que depende de un nervio que sale de la médula espinal, es lo que se conoce como dermatoma. Como vemos en la imagen de la derecha, cada uno de esos colores son diferentes dermatomas y son básicamente áreas de la piel que dependen su inervación de un nervio o nivel de la médula espinal. Entonces ya que tenemos claro que es un dermatoma, volvamos a la definición de herpes zóster brevemente. Es una enfermedad que se caracteriza por una erupción vesicular, como la vemos en la imagen, con una distribución dermatomérica y es unilateral dermatomérica siguiendo un dermatoma y es unilateral porque un dermatoma solo inerva una mitad del cuerpo, ya sea derecha o izquierda. Aquí tenemos un video de un paciente que tiene herpes zóster y aquí vemos claramente la localización unilateral, es decir que solo afecta una mitad del cuerpo y que es una distribución siguiendo un dermatoma, en este caso parece un dermatoma torácico. ¿Qué otras cosas podemos mencionar del herpes zóster? Bueno, que generalmente los dermatomas más afectados con frecuencia son los que se encuentran a nivel torácico o a nivel lumbar, que inicialmente puede ser un exantema maculopapular y que evoluciona a un exantema vesicular y que esas vesículas pueden coalecer, es decir, pueden unirse y formar lesiones más grandes. También aparece un dolor en el dermatoma afectado antes, durante y después de la aparición de las vesículas. Es una característica importante, el dolor asociado a ese dermatoma afectado. Y también que, de manera general, el herpes zóster tiene una duración de aproximadamente dos semanas, entre que aparecen las vesículas y desaparecen. Ya mencionábamos que las dos regiones del cuerpo más afectadas son la región lumbar y torácica, pero también hay excepciones que pueden aparecer con relativa frecuencia. Y una de ellas es el herpes zóster oftálmico. El herpes zóster oftálmico se caracteriza o se produce cuando el virus varicela zóster se reactiva en el ganglio del nervio trigémino. Entonces, si se afecta la rama 1, que es la rama oftálmica, o la rama 2, que es la rama maxilar, se puede producir el herpes oftálmico, donde la complicación más temida es la ceguera. Ahora, también puede producir queratitis, inflamación de la córnea, uveitis, inflamación de la uva, también iridociclitis, inflamación del iris y el cuerpo ciliar, y también, ¿por qué no?, panophtalmitis, básicamente inflamación de todas las estructuras del ojo, que también, finalmente, es lo que puede llevar a la ceguera. Ahora, si se afecta la tercera rama del nervio trigémino, aunque ya no pertenece al herpes oftálmico, pero vamos a mencionarlo, si se afecta la rama mandibular del nervio trigémino, entonces, hay una afección de la cavidad oral, y las lesiones características del herpes zóster pueden aparecer en la cavidad oral. Otra posibilidad, otra variante que puede producirse en el herpes zóster es lo que conocemos como el síndrome de Ramsey-Hunt. Este se produce cuando el virus varicela zóster se reactiva en el ganglio geniculado, que se encuentra en el canal facial en la cabeza. Este ganglio geniculado recibe fibras sensitivas, motoras y parasimpáticas del nervio facial, y desde ahí las fibras salen a la cavidad oral, conducto aditivo externo, ciertas glándulas. Entonces, si el virus se reactiva en el ganglio geniculado, muy importante, siempre se pregunta, aparece el síndrome de Ramsey-Hunt, que se caracteriza por pérdida del gusto o agusia, vesículas y dolor en el conducto aditivo externo, y también parálisis facial y psilateral. Es decir, del mismo lado donde se produce la lesión. Eso es el síndrome de Ramsey-Hunt. Y finalmente, ¿qué complicaciones se asocian a herpes zóster? Bueno, tenemos que la más común, que afecta de un 25 a un 50 de los pacientes que sufren herpes zóster, es la neuralgia posherpética. Se caracteriza por un dolor punzante, quemante, que permanece, incluso meses después de que ya las vesículas desaparecieron. También tenemos otras complicaciones más graves, como la militis transversa, meningitis, encefalitis, angiitis, granulomatosa cerebral, que afecta los vasos sanguíneos. También puede haber miocitis, parálisis muscular o síndrome de Gillian Barrett. Bueno, en este video solo hemos tratado una pequeña parte de lo que comprende el tema de virus varicela zóster. Aquí te dejo el video donde hablamos a mayor profundidad sobre este tema y también mencionamos tratamiento, prevención, diagnóstico, etc. ¡Nos vemos allá!